... Detenido en México el jefe del nuevo cartel de Juárez en una operación policial... ...un grupo armado asesinó a 17 personas que asistían a una fiesta de cumpleaños... ...en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México... ...el cartel de los Tetas desbanca al de Sinaloa y se convierte en la mayor banda narcotraficante de México... ...la imagen de México en el extranjero se ha volcado sumamente negativa en los últimos años... ...en los cuales los índices de inseguridad han aumentado exponencialmente... ...inclusive, las autoridades de algunas naciones han recomendado a sus pobladores no visitar nuestro país... ...en los Estados Unidos clama, no vayan a México... ...bueno, alerta nuevamente para evitar viajes a nuestro país... ...en los últimos cinco años varios de ese tipo, el gobierno de Estados Unidos le pide a su gente... ...si van a cruzar a México tengan cuidado y se les pide mejor no hacerlo... ...en específico, estados de la frontera donde tú lo sabes que la delincuencia está muy marcada... ...Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua... A raíz de esa recomendación que surge del gobierno de Estados Unidos, pero propiamente para su gente... ...de que no visitaran estados conflictivos del país... ...si los índices, lamentablemente, el turismo disminuyeron... Nada que asuste y te impida de venir a México, porque las cosas pasan en todos los lados... ...en Europa, hacia África, todos los continentes pues hay problemas, hay cosas malas... ...pero no es algo que te impida de ir a un país... Rotary International es una organización mundial de voluntarios... ...compuesta por líderes que prestan servicio humanitario en sus comunidades... ...y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz alrededor del mundo... ...entre sus programas internacionales más importantes... ...se encuentra el intercambio de jóvenes... ...el cual contrapone las ideas de la imagen que se ha vendido acerca de México... ¿Qué los jóvenes tienen que aprender de otras culturas? ¿Para qué? Para la comprensión, ¿sí? O sea, la comprensión del ser humano en todo el mundo... ...y los muchachos cuando vienen pues aprenden que una cultura pues conlleva muchas cosas... ...primeramente lo que es una religión diferente, una manera de comportamiento diferente... ...costumbres diferentes, tradiciones, la lengua... A pesar de la problemática que hay actualmente en nuestro país... ...o de la mala imagen que le han dado... ...Lotary se ha enfocado totalmente a seguir teniendo enlaces con diferentes países... ...actualmente tenemos mucho contacto con lo que son los países como Alemania... ...en la parte baja como Brasil... ...nos han apoyado muchísimo en esta parte de intercambios... ...y estamos abriendo nuevos enlaces con otros países como son Dinamarca... ...como es parte de Australia... ...que tiempo atrás nos habían cerrado las puertas... ...en cuanto empieza el ciclo escolar... ...pues en un alto el flujo migratorio de parte de... ...sobre todo en el tema de Rotary... ...que vienen muchos chavos de varios países... ...nos han llegado desde Tailandia, Francia... ...los jóvenes intercambistas están en el país por una duración de un año escolar... ...en su estancia tienen la misma dinámica de un lugareño... ...se hospedan con padres y madres mexicanos... ...e intercambian valores culturales de ambos países... ...en su proceso de solicitud... ...eligen los destinos en los que les gustaría aterrizar... ...12 meses de su vida... México... ...antes de que me venía... ...estaba leyendo sobre todos los países... ...y me encantó la cultura de México... ...las colores... ...como son las personas... ...que son muy amigables... ...muy receptivas pues... ...mis amigos me dijeron... ...te vas a México... ...tequila... ...y mariachis... ...y no sé qué... ...mis amigos... ...todo con sombrero... ...y... ...mostaches... ...bigotes... ...algo así... ...con burros... ...caballos... ...pues... ...creen que... ...los mayas todavía existen... ...y la gente que conoce... ...más culta... ...piensan que... ...México está lleno de... ...inseguridad... ...y de crimen organizado... ...realmente no hay de qué... ...angustiarse... ...almarse... ...por todo lo que se... ...escucha... ...en los diversos medios de comunicación... ...por el contrario... ...elos... ...tienen... ...o conservan... ...su... ...la absoluta libertad de tránsito... ...y sin ningún problema... ...se relacionan... ...con... ...las diferentes personas... ...México no es lo que se dice... ...en el extranjero... ...todos mis amigos... ...intercambistas pensaban que México... ...estaba lleno de pura violencia... ...pero no es cierto... ...este... ...la verdad es un país muy padre... ...muy divertido... ...donde se puede aprender muchas cosas... ...en especial... ...donde puedes probar muy buena comida... ...en Brasil no hay tortillas... ...tostadas... ...no hay... ...¿cómo voy a ser sin tacos? ...en mi mente ahí... ...¿cómo voy a ser sin chile? ...pues... ...aquí está riquísimo... ...y con mi mamá... ...porque... ...aprendes a valorar a los hijos... ...y los hijos te valoran a ti... ...aprendes mucho... ...aprendes de otra cultura... ...y tú también aprendes con los hijos... ...aprendes mucha tolerancia... ...te encariñas mucho... El intercambista cuando regresa a su país... ...pues... ...no nada más va a hablar de su familia... ...de la familia que lo recibió... ...sino también se va a referir a... ...pues al... ...al gremio de los mexicanos... ...¿sí?... ...y entonces... ...si... ...si... ...la familia no lo recibe... ...bien o no tiene una buena experiencia... ...lo más probable es que no nada más... ...diga... ...ay no pues que la familia... ...me hizo esto... ...o... ...o lo otro... ...no... ...dicen... ...los mexicanos son así... ...o asá... ...pues... ...no todo es inseguridad... ...hay cosas buenas... ...un país que te... ...te sorprende... ...a cada mañana... ...todo el tiempo... ...haces cosas y... ...no hay como planear... ...vivir en este país... ...porque... ...siempre es una sorpresa... ...es siempre... ...como... ...dispiertas... ...y no sabes que va a pasar... ...porque el país te sorprende... ...las personas... ...los lugares que te llevan... ...los lugares que conoces... ...la comida que comes... ...siempre... ...imagínate... ...ah... ...siempre tacos... ...pero cada taco es diferente... ...cada día es diferente... ...y México es diferente... ...a cada día... ...un día extraordinario en México... ...creo que fue mi bienvenida... ...porque... ...yo no esperaba... ...que estuvieran tantas... ...tantas personas... ...me esperando tanto... ...como el día que yo llegué... ...que... ...fue el día que... ...creo que... ...en mi primer día comprobé así... ...es mi país... ...y aquí me quiero quedar todo el año... ...así como... ...sale de... ...de tu casa... ...y las personas... ...están siempre alegres... ...siempre... ...hay música... ...en todos los lados... ...te te metes a un bar... ...te te vas a la calle... ...siempre hay personas cantando... ...hay... ...mucha... ...mucha música... ...y... ...no sé... ...pero me encantan los colores del México... ...que todo es bien... ...bien... ...como... ...arreglado... ...bien colorido... ...me gusta... ...las fiestas de aquí... ...las tradiciones son increíbles... ...los días de los muertos... ...y la manera como... ...hacen las cosas como... ...no sé... ...los días de los muertos... ...en todos los lados... ...están muy aburrido... ...pero en México... ...me encantó... ...están los días de los muertos... ...y... ...las ropas tradicionales... ...mariachas... ...me encantan los mariachas... ...siempre... ...siempre me ves a escuchar... ...como... ...estos en la calle... ...mira un mariache... ...y me quedo así... ...mirando sus sombreras... ...y todo... ...y... ...tequila... ...sí... ...también está riquísima... ...la tequila del México... ...sí vale la pena... ...venir para probar la tequila... ...que es única... ...única... ...única... ...ninguna tequila de parte del mundo... ...es igual... ...no hay como... ...explicar por qué es una sensación... ...que sólo sabes... ...cuando vienes... ...sólo sabes... ...cómo describir un lugar... ...cuando vienes... ...y México... ...es un lugar que... ...está padrísimo... ...de conocer... ...yo sí recomiendo reconocer... ...porque... ...sí sé que voy... ...voy a regresar... ...pero... ...ya tengo planes... ...de regresar de nuevo a México... ...y tal vez estudiar... ...y todo... ...vivir aquí... ...me gustó... ...me encantó México... ...estoy enamorada de México... ...y en el amor... ...es un periodista... ...loy human ...conceptился... ...y en cambio... ¡Suscríbete al canal!